Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir sobre las tradiciones del medio otoño. ¿De dónde viene? ¿Por qué consumimos pastel de luna o mooncake? Hoy les compartí dos leyendas de ellas. En la leyenda 1 nos cuenta que en la antigüedad habían 10 soles. Sí, 10 sol, el sol que nosotros conocemos. Habían 10. Entonces te podrás imaginar el calor que hacía y se dice que a lo que aparecieron los 10 soles, el pueblo comenzó a sufrir porque las cosechas ya no daban. Para aquel entonces apareció un joven, un joven llamado Ho Yi. Este joven se dice que tenía poder infinito, que era muy fuerte. Entonces este joven tomó su arco, subió a las montañas de Kun Lun, para aquel entonces una montaña muy representativa, y derribó 9 de los 10 soles. O sea, con el arco y la flecha derribó 9 soles. Y le ordenó al último sol que suba y baje todos los días a la misma hora, de manera puntual, así para lograr tener bienestar para el pueblo. Entonces, después de eso, él se convirtió en un héroe. Se dice que luego de eso, este Ho Yi se casó con una chica muy bella. Su esposa se llama Chang E. Era uno para el otro. Todo el mundo lo respetaba porque es el héroe, y admiraba la relación que tenía del amor que tenía con su esposa. A su vez, después del acto, también comenzó a recibir aprendices por la habilidad que tenía. Pero entre uno de sus aprendices se encontraba el villano Fong Mong, donde un día de esto, Ho Yi va de nuevo a la montaña de Kun Lun a visitar a sus amigos, y en eso, por casualidad, se consigue con la diosa Wang Mu Niang Niang. Y en eso, le pide que le por favor le conceda la pastilla o la medicina inmortal para trascender y volverse un dios o un ser iluminado. Entonces, se lo concedió, y al llegar a la casa, tras pensarlo mucho y el amor que tenía, la unión que tenía con su esposa, decidió no tomárselo. Se lo entregó a la esposa Chang E para que se lo guardara. En eso, se enteró Fong Mong de esta medicina inmortal. Lo que más luego, un día de esto, Ho Yi con sus aprendices tomaron rumbo a las montañas de cacería. Pero este villano buscó la excusa de que se sentía mal para quedarse. A lo que Ho Yi se fue lejos con sus aprendices, él tomó armas y comenzó a amenazar a Chang E para que le entregara esta medicina inmortal. Chang E, sabiendo que este Fong Mong es un villano y no se le puede entregar esta medicina inmortal, se lo tomó. Y al tomarlo, inmediatamente trascendió, comenzó a volar y a ascender. En ella, ella recordó el amor que tiene a su esposo Ho Yi y no quiso, no quiso llegar más lejos y se instaló en la luna, que es lo más cercano que tenemos con esta tierra. Luego, cuando Ho Yi llega, la sirvienta de la casa le dice lo sucedido. Salió furiosamente con el arma tras el villano, el villano Fong Mong, pero ya se había escapado. Lamentablemente, no pudo hacer nada y se quedó en el jardín trasero recordando su amada esposa. En eso se dio cuenta que la luna tenía como la forma de la sombra de su esposa. Entonces, rápidamente ordenó colocarlo en una mesa, ofrendas de fruta y también de la galleta preferida de su esposa Chang'e, que es el pastel de luna, en forma circular. De ahí viene la tradición que el pueblo se enteró y todo el mundo comenzó a hacer lo mismo. ¿Qué les parece? Esta es la primera leyenda. La segunda leyenda nos cuenta sobre un acto de revolucionario en la época antigua China, en una de sus dinastías. En la dinastía Yuan, a finales de ella, el emperador para aquel momento hacía sufrir a todo el pueblo. Había muchos grupos preparados para hacer el levantamiento, pero no encontraban la manera de unirse y poder lograr con la fuerza conjunta revocar ese emperador. Hasta que un joven, un joven llamado Zhu Yuan Zhang, junto con su consejero, Liu Poun, idearon una forma. Como la fecha que quieren hacer el levantamiento es medio otoño, o sea, la fecha del 15 de agosto, pero en el calendario lunar, obviamente, que es el calendario que se utiliza a China en la antigüedad. Entonces el plan fue esconder el papelito dentro de la galleta de luna. Y así le repartió a todos los grupos preparados para hacer el levantamiento. Llegado a la fecha, todos salieron, tuvieron éxito, y Zhu Yuan Zhang, muy felizmente, al lograr el éxito, ordenó que se pusiera festival de medio otoño y que en esa fecha se iba a repartir las galletas de luna, el pastel de luna, para conmemorar ese día. Estas son dos de las leyendas que nos cuentan sobre de dónde viene esta tradición. Actualmente, también es un festival muy popularmente celebrado en la cultura china, principalmente, porque se dice que este, esta fecha especial, es cuando tenemos la luna llena más brillante y más redonda de todo el año. Por eso, es un buen día para reunirnos en familia, para sentarnos de manera circular. Las mesas en familia para nuestra cultura siempre es en forma redonda. Estas formas circulares como la unión en familia. En este año, también tuve la oportunidad de volver a casa y reunirme con mi familia, que también hicimos pastel de luna, que lo compartí en mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de la descripción. Y bien, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué les pareció las leyendas que les compartí hoy? Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.